La ineficiencia, indolencia e insensibilidad de las autoridades ambientales y judiciales federales y de Quintana Roo, provoca la muerte de animales del zoológico Crococum, cuyas instalaciones fueron tomadas ilegalmente desde hace casi un mes por un grupo de hombres que han mantenido secuestrados a cientos de animales, entre ellos especies en peligro de extinción y hembras de venado preñadas. El pasado 19 de febrero, alrededor de 30 hombres armados con machetes, palos y otras armas blancas irrumpieron violentamente las instalaciones de Crococum y desde entonces mantienen invadida de manera ilegal un área de aproximadamente 10.000 metros cuadrados en donde se encuentran 102 cocodrilos, 108 venados con la blanca, 4 ecuatíes, 87 tortugas de especies, mojinas, pochitoque, jicotea y orejas rojas y 8 monos araña, especies protegidas, las cuales están en peligro de extinción, protección especial y amenazadas. La profepa y fiscalía no han hecho nada para evitar que los animales estén sufriendo y comenzando a morir de hambre. El tema del predio en cuestión es un asunto legal que no debe significar poner en riesgo la vida de tantos animales silvestres.